Hoy preparamos unas torrijas en la freidora de aire, salen súper ricas. En una cazuela echamos un litro de leche, una rama de canela, la cáscara de una naranja, que también puede ser de limón. Si echamos esta última, recuerda echar solo la parte amarilla y tres cucharadas de azúcar. El dulzor que queramos dar va en gustos. Dejamos cocer a fuego bajo 15 minutos. Pasado el tiempo, tapamos, retiramos del fuego y reservamos. Cortamos en rodajas un pan especial para torrijas. Yo lo he cortado del tamaño de un dedo aproximadamente. Importante, vamos poniendo a calentar nuestra freidora a 200 grados 5 minutos. En una fuente grande echamos parte de la leche aromatizada y reservada, pasándola por un colador. Y remojamos el pan por ambos lados. Me encanta rematarlas con un poquito más de leche para que se impregnen bien y luego nos salgan súper jugositas. A mí me gusta que sube un poquito porque luego me encanta comérmelas con un pelín de leche. En un papel de horno, con la forma de la freidora, lo untamos con un pelín de aceite. Esto lo hacemos para que luego no se nos queden pegadas. Batimos dos huevos. Y rebozamos el pan en el huevo. Lo vamos colocando en la freidora. A mí me han entrado seis. Las horneamos a 200 grados 8 minutos por cada lado. Y mira qué color más bonito tienen. Le damos la vuelta y las dejamos hornear otros 8 minutos. El tiempo es orientativo. Ve abriendo la freidora de vez en cuando para ver cómo van. Esta misma operación la haremos con el resto de las torrijas. Y ya las tenemos. Tengo que deciros que es la tercera vez que las hago este año. Salen buenísimas y más saludables que si las comemos fritas. Las colocamos en una fuente y espolvoreamos con azúcar y canela al gusto. Me han salido en total 17 torrijas. Y mira qué espectáculo. Así sí que sí da gusto comernos unas buenas torrijas.